Ceviche de camarón al árbol, acompáñame a la receta mi gente. Yo aquí tengo camarón 26-30 mi raza, esa es la medida especial, el coctelero. Y pues hora de limpiarlo mi raza, quitarle toda la cáscara y por supuesto quitarle esa avena que tiene por dentro. Yo me estoy ayudando con un tenedor, chequen nomás que perfectamente sale y súper fácil. Y pues momento mi raza de cortarlo, chequen nomás el tamaño que yo estoy haciendo es mediano, porque quiero que este ceviche tenga una presentación diferente. Y en esta ocasión yo lo voy a poner en un molcajete para curtirlo perfectamente y sazonarlo como se debe. Yo aquí tengo 2 libras de limón mexicano, chequen nomás. Le agrego todo el jugo de estos limones aquí en el molcajete al camarón para que se curta perfectamente bien. Chequen nomás que color tan hermoso va tomando y yo le agrego aquí la sal y pimienta y sigo mezclando. Y seguimos con el proceso, yo pongo un sartén a calentar y agrego el chile de árbol, que se tateme más no que se queme. Se me pasó un paso el licuado de este chile, pero aquí lo estoy agregando, ya se puede usted dar cuenta. Aquí tengo yo cebolla morada y pepino, los cortes son medianos como le digo, chequen nomás que ricura, a poco no se les antoja. Y yo media hora antes puse a refrigerar este clamato para darle un mejor sabor a este ceviche. No lleva caldo de camarón, esto queda delicioso. Chequen nomás, a poco no se ve perrón. Y pues yo tengo aquí ya en la mesa todos los poderes para acompañar este ceviche. Tengo mayonesa, aguacate, mis salsas, galletas y tostadas. Una receta más de su amigo Che Valenzuela. Ánimo mi gente.